Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mariana López y tengo el honor de estar presentando esta primera parte de la transmisión en vivo de esta magno celebración. El día de hoy redes cumple 20 años, que no es para menos, entonces me gustaría pedirles una ronda de aplausos. El día de hoy estamos de fiesta, entonces me gustaría pedirle a nuestro querido Eric Huerta que nos regale unas palabras de cómo ha sido este proceso tan importante, este camino tan largo y tan bonito de 20 años caminando por las comunidades. Un aplauso para Eric. Hola, muy buenos días. Me da muchísimo gusto verles aquí y bueno, saber que también nos están acompañando en línea. Afortunadamente hay varios compañeros que vinieron desde sus comunidades para estar con nosotros y que pues ha sido este caminar juntos, ¿no? 20 años yo que no es nada más una celebración de redes, es una celebración colectiva. Y bueno, pues hace un poquito más de 20 años, ¿no? Con una amiga que hoy no puedo estar aquí, tuvo que viajar a Nortismo en la Estéreo, que fue, digamos, la cofundadora de esta organización. Decidimos formar, crear una organización, formar redes, ¿no? La verdad es que no teníamos muy claro a dónde nos iba a llevar, era un poco simplemente la inquietud de poder trabajar con las comunidades con las que habíamos aprendido muchísimo, ¿no? Y no sabíamos bien a bien qué era lo que nos iba a llevar, pero lo que sí teníamos muy claro, pues es que queríamos trabajar con las comunidades que eran quienes nos habían enseñado un montón de cosas, quienes habíamos tenido una experiencia muy importante dentro de la universidad y que la única idea que teníamos era que queríamos trabajar juntos, ¿no? Iniciamos con un proyecto de agricultura urbana aquí en Ciudad de México, con Sofía Medellín, que tenían una organización que se llamaba Sedicar, ahí empezamos trabajando a técnica de organopolia con unas señoras que tenían ese proyecto, que nos habían invitado a fortalecer el proyecto y empezamos ahí en esos lugares de Tepepan con ese proyecto de agricultura urbana. Luego nos invitaron a los Tuxlas, por ahí nos está Brenda, nos invitaron a los Tuxlas a trabajar temas de territorio, de ordenamiento territorial, de ecoturismo y pues ahí nos fuimos insertando pues este trabajo del área de medio ambiente que venía realizando Ana y que nos habían invitado a estar en los Tuxlas y al mismo tiempo comenzamos a caminar con el movimiento de medios indígenas que ya conocíamos por haber estado trabajando en la CDI y empezamos a invitación de Aipín a encontrarnos en el Congreso de Comunicación Indígena, aquellas peñas del 2008 que se armó un jovencito y que se juntaban ahí como 500 en la Cámara de Diputados, las mesas eran como de 200 y en ese conjunto pues se pensaba y se buscaba qué era lo que se tenía que hacer en esas, pues para mejorar las condiciones y todavía hay mucho de la persecución que se tenía con las comunidades indígenas, se habían dado las primeras concesiones de radio, aquí está Lupita que fue de las primeras que tenía, pero no se sabía mucho del procedimiento y empezamos a trabajar en transparentar ese procedimiento. En realidad lo que importaba, lo que quería fortalecer en las cosas para trabajar juntos, eso fue yo creo que desde ahí, pues de esa invitación, de ese momento, lo que fue crucial porque ahí, aquí ya nos quedamos, ya nos quedamos trabajando en el tema de la comunicación y pues fuimos subiendo al camino de muchas radios, de medios, de comunicación y entre todos pues fuimos construyendo esta historia de la comunicación que ahorita quizás en la mesa vamos a ver, o sea, todos ya en 20 años las cosas han cambiado mucho, han aparecido nuevas tecnologías, han aparecido nuevos retos, han cambiado las relaciones también con el gobierno, ¿no? De repente ahora, antes eran de que nos pelaban y ahora hasta los invitan para... no sabemos bien qué es, pero bueno, ahí nos quedamos y la verdad es que hoy, pues en estos 20 años, pues queremos mirar esa historia y también proyectarla hacia el futuro y por eso, pues nos hemos dado cita hoy aquí con unos de nuestros compañeros que ya sabemos que esta no es una reflexión que aquí concluye, que es una reflexión inicial, que la verdad, pues queremos que esto sea más que una mesa, una oportunidad de platicar, de reflexionar juntos y también, pues una de las razones de la invitación es para expresarles nuestro más profundo agradecimiento. Un gran profundo agradecimiento por todas las enseñanzas, por todas las alegrías, por todo esto. ¡Uh! ¿Qué ha sido compartir este caminar con todas y con todos ustedes? Con todas estas radios, con las redes comunitarias, con las comunidades que nos han abierto sus puertas y nos han abierto sus corazones. Muchísimas gracias y esperamos que nos dejen caminar con ustedes muchos años más. ¡Bravo! 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 Muchas gracias, Eric, por dar emotivas palabras. Eric sabe que para nosotros, pues es admiración, cariño este caminar y que muchas veces cuando el camino es incierto, pues Eric luego muchas veces tiene esa fortaleza. Y, pues justo, agradecer muchísimo a las personas que están aquí presentes, que han formado parte de este caminar, que han acompañado aquellos sueños y que, pues como dice Eric, sean muchos años más. Justo, redes, hoy cumple 20 años de caminar, de construir e imaginar nuevos mundos. Y tengo el privilegio de presentar esta primera mesa que tiene que ver con la incidencia política hacia la autonomía tecnológica. Primero, a mi derecha, está Guadalupe Blanco. Luego, Eric Coyotl. Está Bonifacio Iturbide. Y también de Rizomática. Quisiera que ellos pudieran presentarse, que pudieran decirnos, pues, el motivo, cuáles han sido esos caminares más importantes con redes, y que lancemos esta primera pregunta, que sería, ¿cuál ha sido su experiencia en estos caminos de autonomía tecnológica? Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Nos sumamos a esa garabilla de 20 años, pensando que, pues, también hemos sido parte de ese caminar, esa apertura de brecha que hubo en cuanto al acceso a todas estas cuestiones de tecnología. Por mi parte, pues, vengo a nombre del pueblo de la comunidad de Mazatlán, Villa de Flores, es una comunidad mazatlánica, que está ubicada en el noreste de la capital de Oaxaca, y a nombre de toda la comunidad, pues, reciban este mensaje sanitario, y, pues, hemos sido parte en algún momento de este camino con redes. No podemos olvidar todas las anécdotas del caminar, justamente. Y, bueno, pues, ahora yo creo que lo que vamos a hablar es justamente cómo nos encontramos en ese caminar, ¿no? Y quizá pensando para responder la pregunta es, ¿cuál ha sido nuestro trabajo en la incidencia? Y, bueno, recuperando como esta memoria histórica de los últimos 22 años para nosotros, que a partir de cuando nació esta iniciativa, este grupo de personas en la comunidad que decidimos impulsar un proyecto de comunicación, en este caso usando la radio como un medio para difundir ideas, pensamientos y, pues, parte de la cultura, que se recrea todavía en nuestra comunidad mazateca, hablantes en un 80% de la lengua propia, que se autodenomina como la Xenandá, ubicados en una extensión territorial de montaña, en el que el acceso a la capital son seis horas, 171 kilómetros aproximadamente, que son condiciones que no nos ubican en una zona de inequidad, sino son las características en donde estamos y justo a partir de eso es como nos pensamos para qué hacer con la radio. Entonces, cuando iniciamos con este proceso de la radio, escasamente había información, había acceso justamente a tener un título de permiso, recordando que la legislación se reformó hace 10 años, en 2013 fue cuando hicimos un grupo de trabajo intenso para incidir legislativamente, y lo que dio a pie después a que se logra el reconocimiento constitucional de la radio difusión comunitaria e indígena, que eso fue uno de los logros de nuestro equipo de trabajo. Y bueno, a partir de eso, ¿cómo nos repensamos en este terreno tecnológico, si usamos como herramienta la radio? Pues primero, ¿cómo nos organizamos? Porque era un tema como de no hay un paraguas legal en el que te permita ser desde la propia naturaleza de la comunidad, su propia manera de organización, si no había que innovar ahí, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, el primer pasito fue justo eso, recuperar la organización comunitaria para llevar a cabo este proceso que tenía que ver ya con cumplir normas, obligaciones, condiciones técnicas, normas oficiales que te llevan a destinar recursos, tiempo, esfuerzo, dinero y alianzas, que es ahí donde nos encontramos con redes hace más de 20 años. Y como dice la canción, el tiempo pasa y nos vamos haciendo. Pero justo ese caminar es lo que nos ha hecho ser unas colectividades que hemos tenido esa capacidad de atender y de resolver y si no desarrollar cosas más directamente, pero sí nos hemos podido coordinar por lo menos para atender y resolver cosas que en nuestras manos no estaban. No sé, doy vía al siguiente compañero para que la guste. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues buenos días, Cualitónel, en Nahuatl, ahí en Tlaxcalancingo, que es la lengua que también se habla, ya muy pocos habitantes, en la mayoría pues siempre decimos por esas voces cansadas nuestros abuelos, nuestras abuelas y también pues agradecer esta invitación que nos hacen esta fiesta de redes hace que recibimos con mucha alegría y pues justo en las fiestas hay emociones que nos hacen regresar a ese piso firme cuando se empezaron a construir cada uno de estos proyectos y pues justo redes ha sido eso, ha sido esta organización que ha acompañado en diferentes momentos a muchas, muchas, muchas organizaciones. Chorolan Radio también pues se encuentra con redes, si no mal recuerdo, desde hace ocho años, nueve años más o menos, el primer espacio en donde nos miramos y podemos compartir fue justo en el quinto seminario de comunicación mesoamericana indígena en Chiapas, en San Cristóbal. Ahí pues conocimos a la organización, conocimos a varias personas que también formaron parte de redes, pues todo se va transformando, va cambiando y empezamos entonces este camino a partir también de justo un momento crucial que sucedía en México, lo que era esta transición que hoy nuevamente pareciera que va a retomar cuando la administración, el reparto injusto de las radios, de las frecuencias radiofónicas, las hacía la Secretaría de Comunicación y Transportes y en ese momento pasó a ser el IFT Chorola Radio. Antes, en ese año, en 2014, pues nosotros habíamos ido justo a la primera radio a Allanada, junto con ahora nuestros compañeros de Radio Zacatepec, que comenzamos el proyecto en 2009. Después, justo en esa transición, se comenzaron diálogos, justo en el Congreso de la Unión, también ahí con las comisiones de radio y televisión, que nuevamente ahí estaba Redes en esta incidencia política para empezar a transformar lo que hoy ya conocemos, que ha configurado la operación de estas radios comunitarias indígenas, como le queramos llamar también en nuestros territorios. Y actualmente estamos también en un proceso que nos ha nuevamente unido, tejiendo esa red, ahora con Radio Dos Epa, por ejemplo, Redes AC, el CIDE, trabajando en, pues cómo buscar justamente la autonomía en esta incidencia tecnológica que hemos ocupado, como dice Anaquita, que es la radio, la radio como un camino hacia la autonomía tecnológica, hacia la autonomía en los territorios y la autonomía también decimos en nuestros contenidos, para que no seamos invadidos por aquellos mensajes que tienen otros poderes, que son los que regularmente han venido a crear extractivismo en nuestras comunidades, a crear división, a crear un sinfín de problemas que no van en la misma dirección en cómo desde los pueblos, desde las comunidades, creemos que deben construirse esas redes comunitarias de organización para justo preservar nuestras vidas en comunidad. Entonces, hoy celebrar estos 20 años de Redes AC, es no solamente una fiesta, sino también es un producto, es celebrar la vida misma de decenas de comunidades que han tenido la oportunidad de encontrarse con la organización, de encontrarse con las personas que forman parte de la organización y todavía también de mirar ese horizonte que creo que todos estamos aquí presentes y muchas de las personas que seguramente están escuchando y viendo la televisión sueñan. Eso es, creo que Redes es parte de sueños. Hoy son 20 años y mañana seguirán habiendo más años. Así que muchas felicidades, estamos aquí justo para compartir la palabra, para compartir el conocimiento y para seguir fortaleciendo este camino. Muchas gracias. 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 No estamos tan contentos de haber venido a esta edicación que nos hicieron que nos trajimos a nuestros compas Tocetan. Me gustaría que identifiquen esta Carmen Landero que es parte del Consejo Directivo de la Cooperativa Tocetan Pacti. Mateo es del municipio de Ixtepec, hablante del Totonacú, del pueblo originario del Totonacapa. Él es el tesorero de la Unión de Cooperativas Tocetan del actual Consejo de Administración. El compañero Julio, que se acaba de poner de pie, es directivo de la Cooperativa Tocetan Pichanchivo, Construyendo Hogares en Nago. A mí me haría mucho gusto que en la reunión de directivos de la Unión de Cooperativas Tocetan les haya puesto la invitación que nos hicieron llegar desde redes, haberles compartido, haberles invitado a participar en este 20 aniversario de redes AC y me da mucho gusto que me hayan acompañado directivos en la Unión de Cooperativas Tocetan. Bueno, hasta Rodrigo, igual que está acompañándonos ahí en redes y está en Tocetan. Ya es socio de Tocetan Pichanchivo. Bueno, pues no hay mucho que contar, poco tiempo que tenemos, pero conocí a un amigo Pite y a Eric en el 2013, justo un año después de que la radio Tocetan empezamos a transmitir todos los días, 6 de la mañana, 6 de la tarde, y este mes pues está haciendo las aniversarias, porque también el día de ayer la radio Tocetan cumplió 12 años acá, los traigo un recorrido también, y el operador Mauricio Bicatán cumplió. ¡Ese es el recorrido! Me duró 3 años ya, y entonces pues nos han sido muy contentas y contentos de estar cumpliendo juntas y juntos otros tiempos, un poco distintos ya con los que nacimos, porque vivíamos en una etapa como de crisis, de nervios, porque eso de que se daban las radias que nos robamos la frecuencia, las radias clandestinas, las radias piratas, fue un tiempo muy difícil, yo lo viví del 2012 al 2019, que vivimos la época en que no estábamos pernicionados o concesionados, pero pues no acabó tampoco porque después empezó otra etapa que lo acompañamos, y todos no saben lo que era lo mejor. Y en todo ese proceso lo comento porque es donde redes han acompañado a la comunidad indígena más igual que la Unión Cooperativa Escocetan. Nadie como ellas y ellos junto con TIC y el SOMANTIC han sido hechos posibles que la formación técnica para las jovencitas y jovencitos de la Unión Cooperativa Escocetan e incluso la parte de la formación legal también que ahora tienen las compañeras y ese valor del cual nos ponen ejemplo las mujeres ha sido fortalecer ese disidencia o discrepancia entre las comunidades de comunicación que tenemos de las comunidades indígenas porque nos apostamos a hablar en nuestra lengua para poder seguir vida nuestra forma de vida y eso ha sido en la parte tecnológica y en la parte legal redes que a mí me dio un gran dolor que un día desde un integrante que no voy a decir les llamó urbanitas aparte de llamarnos a nosotros secuestradores de medios indígenas y llamarnos falsos representantes de comunidades indígenas a mis compañeros les llamaron urbanitas y eso debe pero eso también da mucho valor para decir pues aquí estamos no somos secuestradores de medios no somos falsos representantes indígenas somos indígenas nacimos con pieles cáncer en el suelo no teníamos energía eléctrica no había carteras en las comunidades no había ni bandas todavía ni televisoras pues eso somos y nos da mucho gusto ahora que con el acompañamiento con gente que tiene esta nueva experiencia que tuvo la oportunidad de permanecer como 20 años cerrada en cuatro paneles estudiando y estudiando ¿verdad? eso te ves caótico en las aulas pero eso le da un gran saber y creo que lo que ha decidido acompañar a organizaciones como las nuestras para nosotros es muy valioso y créanme que estos 20 años quisiéramos los publicados por cuatro con las siguientes generaciones entonces muchísimas felicidades les traemos este recorrido a los 16 integrantes de redes hay mil que son 16 y acabamos de hacer una rica de Wicicatá también el pasado 29 para un celular que se fue a la ciudad de México que llegó a la ciudad de México un maipay que se fue a la ciudad negra y un plan anual que se fue a Oaxaca bueno pues va parte de los espectros que venimos haciendo y muchísimas felicidades con todo corazón desde mis compañeros que están aquí de la Unión de Cooperativas que sepan y gracias por invitarnos pues bueno estamos hablando de instituciones que ya tienen más de 40 años de 20 años de 20 años ya estamos hablando de décadas de de lucha de camino hacia esta autonomía y yo creo que pues sí es un camino no es un destino es un camino y bueno yo creo que que tantos años de estas instituciones pues sí nos permiten hacer cosas que no no pensamos que eran posibles ¿no? un poco como la experiencia con la isomática aquí en México fue ver dónde están los límites ¿no? de la tecnología de los leyes de todo eso ¿no? hasta dónde podemos llegar con todas estas cosas eso ha sido un poco nuestro no sé no sé si objetivo pero nuestro también camino ¿no? y sin contar con con la presencia de algunas instituciones sean instituciones de la misma comunidad fuertes como redes ¿no? que pueden o que pudieron acompañar esos procesos no hubiera sido posible llegar a dónde hemos llegado porque digo eso justamente al querer ver dónde están estos límites pues igual uno en lo muy personal o como organización pues tiene que también contar con ciertos no sé ciertas como bases ¿no? cierto cierto piso ¿no? o sea yo me acuerdo cuando estábamos empezando el proyecto de la telefonía pues sí obviamente pues no había ningún permiso o sea no había ni cómo pedir un permiso no había ningún permiso posible de pedir ni siquiera entonces obviamente no había ningún permiso porque no había no existía pero había gente que sabía cómo o sea cuál es el proceso para llegar a que eso pudiera existir ¿no? y al sentir eso a las comunidades y a nosotros que estábamos metidos en eso muy ignorantes en ese momento nos daba la posibilidad de seguir es decir si hay un hay una luz al final de ese túnel posible ¿no? porque alguien lo pudo ver en ese caso era redes era redes es decir sí sí hay cómo no sabemos cuáles son todos los pasos necesariamente no sabemos cuáles van a ser todos los obstáculos pero de que se puede se puede y sentir ese acompañamiento y saber que por lo menos íbamos a estar amparados por a través las instituciones con un camino ya han dado nos daban mucho más tranquilidad de decir ok vamos a seguir buscando estos límites y ese con la autonomía que todos y todas queremos ¿no? y yo me acuerdo pues hablamos de incidencia o sea imagínate cómo fue la incidencia al principio de ese proyecto él dijo vamos a ir a hablar con la gente de la SCT ¿no? y yo dije no, yo no me voy a ir a parar en el edificio para agarrar ¿no? para meter presos ¿no? y yo dije no, no, no te preocupes yo los conozco pero eso es eso es lo que son 20 o en este momento 10 años de trabajo con las relaciones ¿no? la confianza las personas porque al final de acuerdo todo ese trabajo es de personas es de seres humanos y sus relaciones ¿no? y sus relaciones entre sí con el territorio ¿no? entonces ya que están fuertes estas relaciones pues te permiten hacer cosas entonces sí fuimos al SCT no me llevaron por eso ni a él y bien y de ahí pues también nos dijeron mira síganme tampoco sabemos cómo lo vamos a hacer pero es buena idea ¿no? está bien no les vamos a escopar casi casi y así y así fuimos avanzando 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 entonces es una reflexión yo creo que eso es para mí la importancia de redes organizaciones y otra vez como la contar con la claridad desde las comunidades de lo que quieren y también como esa apertura tanto de la gente de las comunidades como de la gente de la ciudad de colaborar y de trabajar juntos para pues alcanzar estos sueños ¿no? y bueno uno como un lema que que luego salió de nuestro proyecto que nos escribió una persona un correo algún día después de que salió a la luz pública el proyecto que básicamente un correo agradeciendo al proyecto por darle el derecho de soñar así nos dijo gracias por devolverme o darle el derecho de soñar tener un horizonte distinto y eso yo creo que también es súper importante que a veces bueno los logros son difíciles de alcanzar o no son tan fáciles de medir pero de que estamos haciendo algo importante y que eso también tiene impacto en las personas también es muy importante y eso de ver gente haciendo cosas aunque la autonomía se hace haciendo no pensando sí gracias muchísimas muchísimas gracias por compartir creo que bueno yo no quiero hablar mucho porque como verán estoy generalmente afectada pero también porque pues realmente creo que lo ha sido tan impactante y que lo importante acá es pues escucharles como tener acá a personas que han sido tan relevantes para como dice Peter abrir esos caminos para permitir que otras comunidades puedan soñar y abrir esos otros mundos posibles entonces ahora justo en este camino que justo son procesos más que un camino que esté trazado en donde ha habido también mucha incertidumbre y cosas que se escribieron y que se reinventaron y que se inventaron y que no estaban escritas quisiera que nos contaran un poco más sobre aquellos retos los que ya se pudieron superar pero también aquellos que pudieran quedar pendientes o aquellos sueños que vienen hacia adelante empezamos con la compañía de Lupita muchas gracias Borda justo pensábamos hace unos días cuando recibimos la invitación que vamos a decir en cuanto a autonomía pues sí es la lucha que traen los pueblos desde desde la vida y justo pensamos en esa autonomía en cuanto a la tecnología pues estuvimos haciendo como una revisión histórica de nuestro proceso a partir de esta de esta motivación que nos hace redes de celebrar estas dos décadas y pensábamos justo eso que cómo cómo diseñamos primero cuál fue la necesidad de tener una radio bueno pues la ausencia de medios de información y de comunicar directamente desde un espacio propio de la comunidad que a veces cuando hablamos de la comunidad se oye comúnmente así abstracto no pero somos las personas que todos los días caminamos hablamos hacemos fiesta que se nos perdió el chivo que los robotes se escaparon hasta temas más complicados que tienen que ver con afectaciones de violencia institucional y de todas las violencias que podamos ir haciendo un esquema y cómo imaginamos este medio para atender o intentar resolver o no resolver atender esas necesidades de información justo una de las cuestiones que nos hacía vulnerables hace 23 años era la ausencia de información pública cómo accedemos a los derechos desde esa perspectiva de que yo tengo un marco que me protege en cuanto a la afectación que pueda hacerme el Estado mexicano por ejemplo entonces a partir de eso pues vino la imaginación de que cómo vamos a aprender a hacer radio todavía nos tocó a nosotros a nosotras usar tornamesa con todos los discos compactos ahí antes era más pero imagínense era una época en la que llegaban cartas a mano caminando dos, tres horas para llegar a donde estaba la radio a entregar su carta ya sea un aviso una petición información o cualquier necesidad de comunicar intercomunicarnos en las comunidades y entonces hay que resolver el tema de luz primero la luz soporta al equipo primero segundo tenemos la capacidad técnica para atender si se nos dañó la línea de transmisión que si le tocó una gotita de agua ya se nos amoló cosas como estas que no se habían previsto porque pues lo nuestro era yo quiero hacer radio y yo sé hablar y ya no va ahí no, o sea es una cuenta fue un caminito iniciamos ese camino como se dice después de eso nos apropiamos de la tecnología de la radio pues ya vimos todo el ABC ahora hay que pedir un permiso ¿no? ahora resulta estoy en mi territorio y ahora resulta que estoy imprimiendo leyes ¿no? y nos tocó esa época en la que pues la criminalización hacia los comunicadores comunicadoras era tan fuerte que por lo menos en lo personal yo dije yo no quiero ir a la cárcel tampoco o sea todos creo que estamos en ese mismo marco porque pensando que tu territorio no nada más es la tierra como se ha dicho no solamente es el espacio geográfico sino también el espectro entonces nos metimos a estudiar a leer a revisar el marco jurídico y nos tocó la transición a Radinam y a 100.9 FM empezamos en la compativa 94.1 FM a la izquierda del cuadrante entonces era así como la lucha constante de las comunidades yo quiero mi propio medio la ley la constitución dice pueden operar y administrar sus propios medios de comunicación ¿cómo lo materializamos? si no existía cosa alguna que nos permitiera justamente eso no tener la incertidumbre de edad pues órale en el camino se constituyó el Congreso Nacional de Comunicación Indígena ahí conocimos a los compas las compas de redes no pues órale ya estamos y aquí somos dijimos y así la banda nos fuimos sumando como decíamos en aquel entonces a construir cómo nos formamos porque siglos que impulsamos estábamos bien antiguos como decimos pero después ¿quién sigue? la famosa transición o la relevo generacional que hoy en día estamos en la búsqueda de todo eso entonces pensar en la autonomía no nada más es como todo lo social lo político en la comunidad sino cuál es la situación que nos avienta estar yo digo una postura así siempre será el Estado contra la comunidad porque ya resolviste atendiste el tema X de la ley ya inventaron otras cosas ¿nos ha pasado una ley? siempre siempre apenas ya ya me entendiste a lo de la ventanilla para entregar todos los rincónes no se acaba de aprobar otro ordenamiento ahora revísalo porque a ver si no ya infringiste por dios y se nos va la vida así y entonces los contenidos se van quedando a luego a luego o a ver quién los hace entonces ese es un concepto la radio el medio no nada más es lo tecnológico es toda la generación de contenidos que se basan justamente en lo que somos las personas en la comunidad la lengua que hablamos a quién le hablamos qué decimos cómo lo decimos y también cómo nos defendemos ante las fuerzas políticas que de pronto no están a nuestro favor que eso siempre será y más si necesitamos en territorios donde hay pues concesiones mineras y nuestra región tiene una concesión que estamos todo el tiempo así esperando y ahí en el celular siempre dice calidad de la limana ¿qué nos va a entender? pues que hay algo que está ocurriendo ahí que tenemos que revisar con la comunidad pero bueno entonces la autonomía para mí es un tema de mucho largo aliento hoy en día tenemos la oportunidad de pues consolidar un equipo de trabajo justo ya pensando en los retos para cerrar los retos seguirán siendo estos cómo resolvemos el tema de la luz en nuestro caso que todavía no tenemos resuelto eso mientras no haya luz propia o celdas solares o paneles que soporte la capacidad de un medio pues tendremos que defender de las instituciones y esas instituciones nos van a dar la tarifa que corresponda a nuestro consumo porque no es así como que por ser medio indígena pues que van a reducir la tarifa ¿no? al contrario siempre van a ver van a estar los agentes los agentes de cambio que van a vigilar que todo es un plano de ley los impuestos no hablemos de ese tema toda esta cuestión de la tecnología tiene que ver con recursos porque cómo nos hacemos de dinero para inventar nuestro propio satélite ¿no? por ejemplo yo quisiera en un futuro decir bueno pues aquí la comunidad es autónoma en cuanto a tecnología que no depende de nadie ¿no? eso es difícil pero bueno entonces hasta aquí mi reto sería que sigamos haciendo comunidad y que todas las personas que le hemos apostado a esta posibilidad de arraigo comunitario en donde estamos pues se siga fortaleciendo aún a pesar y que esta brecha hacia la tecnología pues creo que la podamos ir asumiendo entre todos todas ¿no? por la diversidad de saberes que hay gracias pues no dejamos de hablar de sueños ¿verdad? cuando decimos ahora sí que hacia dónde vamos o qué queremos cuál es el futuro y recuerdo mucho que cuando nosotros allá en el pueblo en Tlaxcalancingo en Chonula iniciamos el proyecto de la radio y una vez en estos primeros días de hacer entrevistas ¿no? de ir con toda la emoción a visitar a la gente de la comunidad y que nos platicaran del pueblo pues hay ahí un cronista de la comunidad Raúl Felipe Chiquito y Chiquito en la entrevista me dice es que cada una de las personas que sale a estudiar porque ya en la comunidad estamos muy cerca de la ciudad a pesar de ser un pueblo pues tenemos toda esa gran presión de la megalópolis y decía es que aquí en el pueblo hay mucha gente capaz de hacer cosas dice pero todos se van todos se van a la ciudad se van al extranjero dice que bonito sería que haya gente que sale del pueblo que estudia y que después traiga esos conocimientos y ayude a la comunidad a desarrollarse habla de un desarrollo comunitario habla de un desarrollo de construcción de la misma gente y la radio la tecnología me parece que también es así hace rato decía Peter bueno es que no basta solamente con pensar hay que hacerlo como los derechos también a veces están escritos ahí o la tecnología está ahí pero si no los tomamos si no los apropiamos pues difícilmente van a resultar a un objetivo a un beneficio a un sueño algo que nosotros anhelemos desde nuestros territorios creo que eso es lo que estamos haciendo en la experiencia de Solora Radio pues no iniciamos transmitiendo por FM para nosotros quizás el primer principio de aprovechar la tecnología de ocupar la tecnología fue instalar unos altavoces estas bocinas tamaleras que nosotros ocupamos y decimos muchas veces con mucha creatividad porque dijimos bueno ¿cómo está compuesta la comunidad? ah pues está compuesta por barrios una bocina pues no va a alcanzar entonces hay que poner siete puntos con dos altavoces en cada comunidad es decir dos bocinas en cada barrio para que en cada barrio se escuchara la radio y luego decíamos bueno ¿pero cómo la vamos a conectar? pues ya estaban los jóvenes ¿no? nosotros todavía éramos mucho más jóvenes entonces todavía no sabíamos estar todas esas cosas y generaron el famoso stream y entonces desde la cabina se hacía el streaming principal de la radio y en las casas donde estaban esos altavoces en cada uno de los siete barrios del pueblo pues lo reproducían a través de una computadora viejita ¿no? ahí estuvimos buscando en la comunidad donde tuvieran computadoras y ya íbamos las instalábamos con un poder así súper grandote para que pudiera tener potencia la bocina y así salía la radio así fue el inicio de la radio comunitaria de Tlaxcalan 5 entonces era una emoción ¿no? para la gente escuchar su voz escucharse y todavía escuchar pues eso que nos familiariza ¿no? nuestros apellidos nuestras calles el escuchar la canción como en los viejos tiempos ¿no? la canción que dedica tal persona otra persona de tal barrio era también una fiesta y después pues vienen estos otros sueños ¿no? y decimos bueno ¿qué será escucharnos ahora en una radio? y entonces buscamos a personas que en ese momento pues eran cercanas ¿no? también a otras organizaciones otros colectivos empezamos a conocer gente nos encontramos con un ingeniero que fabricaba transmisores de radio entonces compramos un pequeño transmisor que era como de estas cosas que traían los refrigeradores antiguos como una especie de surcos de metal chiquitito como este tamaño de 30 watts pues la señal no salía de la comunidad solo nos escuchábamos ahí en el cual íbamos a la cabecera municipal y la señal muerta pero la gente pues ya podía escuchar en su radio es más hasta nos escuchaban en las televisiones porque también no vieron quienes nos reclamaron es que ya se escucha la televisión ya no puedo ver la televisión entonces para nosotros eso no era de chiquitito era un poco también de dirección porque decías ahora hasta nos tienen que escuchar también una vuelta porque aunque no quieran involucrar en las televisiones eso es porque estábamos súper cerquita porque la antena de la radio estaba en un tubo de estos que ocupan para poner malla entonces pues supongo que hacía intervenencia con las antenas que estaban a nivel porque no era una antena mayor a 3, 6 metros de altura así empezamos después pues empezó también cómo las personas se van apropiando de la misma tecnología que ya existe las redes sociales por ejemplo y entonces ahí también encontramos una oportunidad porque decíamos y nos decía la gente también oiga pero es que no tiene una foto de esto no tiene una foto de aquel año es que no tiene la previsión de esto como ya cuando vamos generando archivo historia dentro de la comunidad digamos no pues sí pero estaba en un disco no pues es que cuando nos allanaron se llevaron los discos se llevaban la computadora y lo teníamos pues en esfuerzos un tanto individuales pero al final colectivos decían no pues yo te cueste disco de tal mes a tal mes yo te cueste otro y rescatamos mucho archivo y después pues la gente empezaba y nosotros también vimos que empezaron a existir esto de las tradiciones en vivo bueno pues nosotros también lo empezamos a hacer ahora como lo estamos haciendo en este momento y entonces ahora pues también la gente se ve representada también en este otro uso de las mismas redes ¿no? pero ¿qué pasaría si por ejemplo hiciéramos en todas las comunidades una apropiación todavía mayor como tener servidores propios a donde podamos donde la gente en la comunidad pueda acceder a ese documental que está quizá en la red pero después se borró porque tiene razón y que ahora la gente pueda descargarlo de manera gratuita natural que lo puedan repartir ¿no? que lo puedan reproducir creo que ese es otro sueño que muchas comunidades tenemos y que en algún futuro yo espero podamos lograr como quizá hoy lo tienen otros procesos con más tiempo con más organización como lo es por ejemplo POSEPAN redes ¿no? que ya no solamente han acompañado un proceso de radiodifusión sino ahora ya la telefonía aparte hubiéramos soñado que existiera telefonía comunitaria ¿no? que la administren las comunidades así como ahora la administra de ciudades que tuvieran servidores ¿no? en estos que le dicen chiquirute 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 ¿no? así a donde tienen también este poder de acceso a eso que se va produciendo y bueno pues estamos en este camino y creo que lo estamos construyendo también juntos y esperamos que nos sigamos acompañando ahora más tiempo aplausos 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 creo que también tiene que ser que entonces autonomía tecnológica bueno me sorprende que el trabajo no está muy fin este pues autonomía tecnológica y nosotros la experiencia de 47 años en la cooperativa no sé cuando ya también se unirnos donde seremos pues hemos como decía Eric este Peter ya este yo diría que ya tenemos instituciones algunos hicieron un taller sobre este tema de instituciones en los juegos originales y yo no alcanza de entender eso de instituciones en los juegos originales porque yo entiendo somos hablantes y a veces el lenguaje español no sabe cuánto trabajo nos cuesta entenderlo pero también expresarlo porque luego pensamos que estamos diciendo lo que queremos decir porque dijimos otra cosa hasta ofensiva entonces pero cuando entendí en el taller instituciones del pueblo originario pues yo me enfoqué bueno pensé bueno ya tenemos instituciones está la cooperativa de oro tosetan está la cooperativa tosetan tiene nuestras plantas medicinales donde hacemos posible la captación de bien de las orejitas es captopigona mexicana que viva de las plantas de las plantas medicinales que por lo tanto creemos es coletiva totalmente porque viene de una miel de tantos medicinales y si hablamos de un turismo alternativo con respeto a la madre tierra acorde al pensamiento náhuatl maseguan o si hablamos del acopio de café pimienta transformación y hasta la exportación si ya estamos hablando de sus productos yo creo que estamos hablando de una autonomía si hablamos de una escuela enfocada a fortalecer la identidad del pueblo masegua en nuestra lengua con una currícula propia que nos falta trabajar más profundamente pues creo que todo eso es una autonomía que va ligada al último que hemos hecho que es la radio y bueno ahora el compa de Cholona en este Uriquil Catar y y eso pensé entonces tenemos instituciones y luego un día cuando la José Pan estaba cumpliendo ya los 40 años a Álvaro que llegó en el año 80 fue nuestro asesor general durante 40 años se nos fue en el año 20 2020 pues pensó tenemos que reflexionar en que la José Pan si seguirá viviendo y entonces se invitó a Circo Mayas escribió el libro Somos José Pan los 40 años de experiencia y luego trabajamos mucho en el 2016 para hacer el Códice Masegua está escrito en el presente del año 57 y por ejemplo decimos que en ese año estamos viviendo sin partidos políticos y nombramos a nuestros líderes por nuestras asambleas con principios sabralores que siempre hemos tratado de conservarlos a partir de este desplazamiento político democrático de partidos políticos que buscan otra cosa no dinero el poder económico y político los indígenas no buscamos eso buscamos cuidar el planeta la madre tierra vivir en paz vivir en armonía y no estar jugando a ver quién es el mejor para gobernar entonces esas instituciones el código se nos hace para mí ya es un documento que me dirija claramente a donde vamos estamos haciendo experimentos investigación con energías también buscamos esta transición energética también estamos en una lucha de pronto tomamos otros caminos es un poco difícil este desplazamiento que ha sido a través de los medios de comunicación radio televisión te dicen compra esto come esto viste esto usa esto se nos olvida de pronto la alimentación propia nuestra de los querites de los hongos de la comida del maíz criollo no transgénico de que nos cultivamos y estos medios potentes en la tecnología nos es una avalancha que nos desplaza la lengua la forma de vida la forma de alimentación la forma de estudiar y entonces usar la tecnología como una herramienta para fortalecer lo nuestro ha sido un reto enorme apenas el domingo escribí un texto de mi experiencia de cómo iniciamos la radio y yo no sé si tal vez alguien lo oyó en el facebook de la radio pero quiero compartirles una partecita menos porque uno como habitante del pueblo indígena náhuatl y que me tocó ser parte del presidente de la asociación civil radio y nos me pusieron la comisión técnica y luego me dicen también con mi compañero miguel que ahora tiene un servicio de internet que se llama Semanahu un jovencito de 23 años que Guillermo ubica muy bien fue parte también asesor de ese grupo de jóvenes nos condicionaron para ser los primeros comunicadores porque nosotras y nosotros no somos locutores no estudiamos comunicaciones no estudiamos periodismo nos sabemos la vida más cero y usamos este aparato y el otro y el otro y el otro para decir quiénes somos qué hacemos cómo vivimos dónde estamos entonces yo escribí esto porque me acordaba y dice me dio un trabajo debo escribirlo dice como siempre ocurre en estos tiempos aquí llueve llueve mucho hasta las mañanas llueve 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 todos los días y esa mañana no era la excepción amanecía muy lloviendo muy fuerte fue una mañana de septiembre de 2011 habíamos quedado de encontrarnos en la puerta de entrada de la cooperativa Tocepantomi en calle Cuales y Gavianas sin número en el centro de la ciudad de Cuenzano Puebla bajo esa intensa lluvia y la mierda nos encontramos ahí las dos personas que habíamos recibido la encomienda de nosotros empezaron con el nuevo proyecto de comunicación desde las asambleas de la cooperativa Tocepantila Camiso esta mañana nos abrió las puertas el compañero regador y subimos a la azotea desde ahí se podía ver la imponente parroquia de Cuenzala que se sumergía por momentos en la bruma de la niebla entramos a la cabina mi compañero Miguel encendió la computadora y la mezcladora yo me dirigí a encender el transmisor recién comprado mismo que tenía la capacidad de 30 watts y estaba frecuenciado en la frecuencia 100.5 pasamos al aire nuestro archipiado y abrimos los micrófonos y Miguel y yo saludamos al pueblo macegua en nuestra lengua por primera vez la serie radioeléctica del pueblo maceo y tutunacú se dispersó a través de las ondas grecianas del espacio radioeléctrico dispersándose por las labellas de las agrestes e imponentes montañas de la zona maroriental llegando a las planicias del norte del estado de Veracruz hasta ahí cerca de donde se aprecia el océano atlántico fue entonces que en el 2011 en los aires de Cuenzana y la sierra maroriental se difunde nuestra lengua indígena y nuestra forma de vida macegua y tutunacú nuestra forma de vida se comenzó a compartir por los aires así como se nos mandató en la asamblea plenaria de la cooperativa Tosepan Tomi en el último domingo del mes de abril de 2011 en esa fecha se decidió la culpa del equipo de cesárea para que nuestra radio Tosepan Dimaxtun comenzara a sonar con mucho gusto durante todo septiembre de 2011 nos mantuvimos al aire seguimos una pausa temporal después en septiembre de 2012 retomamos la transmisión al diario así han venido pasando los tiempos y en estos días es común escuchar la hora en nuestra lengua porque también hemos puesto nuestra hora de acuerdo a nuestros tiempos del día y de la noche conforme a nuestra cosmovisión han pasado dos años y en este proyecto han llegado las juventudes formamos en Tosepan y hoy varios de ellas y ellos participan con mucho gusto y amor hacen lo que hacen con ellas y ellos hemos empezado este nuevo proyecto de operador móvil virtual la teleuría de internet con identidad cooperativa bueno continúo y finalizar el texto un poco ya más en el ámbito local pero que las mujeres y los hombres indígenas jóvenes ahora se estén formando para la discusión y para desde nuestra radio hablar de la vida más cegua pero todas estas instituciones indígenas que ha creado la Tosepan y la Tavisca desde las comunidades indígenas desde su asamblea a asambleas una cada mes en cada comunidad de las casi 500 cooperativas locales es ese lado no es el corazón de la vida de la radio Tosepan y tenemos una gran tarea todavía a aprender más sobre telecomunicaciones es un reto enorme como decir bueno la compañera de la mujer cada cosa que se inventa cada día la tecnología que está aprendiendo y apareció a nosotros nos ha costado mucho llenar la información técnica del IFT pero hay que llenar la programática y hay que llenar la la este ¿cómo se llama el archivo se unen? el archivo se unen no sé si se unen como una cosa que dice nos dijeron tienen que ver un youtube de tres horas para que aprendan entonces entonces pues nos pusimos a ver tres horas de youtube de explicación de cómo llenar la ventanilla electrónica de información de la barra programática y la económica pues es muy complicado pero peor ese es nuestro reto nuestro trabajo en las comunidades indígenas hay mucho más que hacer ahora en este decía en la primera parte que no se vuelve más difícil si vivir como pirata del 2013 de 2012 al 2019 o vivir reconocido dentro de los derechos de los pueblos ordinarios la comunicación pero ser casi como percibido tienes que poner la pauta porque si te concesionaste sabías que tenías que obedecer a hacer la pauta te toca poner la pauta y la tienes que poner pero es que no nací para eso si pero si te concesionaste la tienes que poner pero es que nosotros no tenemos ni quien lo haga te ponen un software especial para que descargues para que programes toda la pauta del dinero de los partidos políticos ni tenemos las personas ni tenemos la tecnología nosotros nos ha costado mucho trabajo conseguir las computadoras las grabadoras además de aprender a usarlas que en esas redes nos acompañan pero comprarlas es una cosa que necesitamos una computadora más para esto si pero más dinero esperame tantito no pero ya otra más entonces este nunca podremos terminar ya nos hicimos adictos a celular y la computadora también es este un poco complicado porque no queríamos hacer eso sin embargo se nos doyó una herramienta necesaria para la comunicación el aprendizaje y fortalecimiento de los saberes de los pueblos originarios de los observados de los pueblos pero si seguimos en esta lucha tenemos toda la disposición esperamos que los compañeros también y en el tema les van a decir pues ahora estamos llegando a la comisión interamericana perdimos cuatro demandas ante la sala superior hemos perdido cuatro batallas yo decía que ahora incluso tal vez la cuestión no es estar al interior de la radio que hoy estamos copiando a redes y hemos buscado a los jóvenes que estuvieron de hecho porque ya no solo la parte técnica buscamos a Adriana y a Luis que están ya en Valle que estudiaron el hecho de pues nos vamos a preparar para el alma que don porque para nosotros ya es un apocalipsis la última batalla pero la tenemos que ganar porque con esta nueva ley de los derechos indígenas a la reforma algo dice ella sujeto o de derechos pero no es que se indica que seamos autónomos las radios indígenas en nuestros contenidos no dice que seamos nosotros quienes necesitamos los contenidos dice que si tenemos derecho a solicitar a tenerla etcétera y que eso pero que diga la autonomía de las redes indígenas de los medios de comunicación de los pueblos indígenas pero ya no está entonces creo que nos falta todavía mucho trabajar y en eso creo que si tenemos que unirnos muchas y muchos para que eso sea posible entonces si es un reto interesante que tenemos pero digo nos estamos preparando porque a congreso el panorama no solo es la parte técnica sino también la legal y la gran fortaleza que tenemos es que desde la unión de cooperativas desde las asambleas donde siempre están cada vez mis compañeros que se hizo todas las sesiones y desde ya ha dicho no a la imposición de la pauta programática de la vida si a la forma de vida de gobernanza comunitaria eso es lo que tenemos que promover con todo este trabajo de las instituciones porque además tenemos ya construido el consejo Macegua de Antiqueta Fianni que son los defensores del territorio que apenas el pasado domingo 22 de septiembre 22 de septiembre fue la 42 asamblea en Coyorco apenas 42 asambleas desde el consejo Macegua de Antiqueta entonces cuando digo de instituciones yo creo que buscando esta autonomía no solo tecnología sino de la vida de todo Macegua de Totonacu creo que vamos por el rumbo y acompañado de estos compañeros este soñamos en que va a ser posible de esta autonomía no solo tecnológica sino de la vida Macegua de sus medios de comunicación Muchas gracias profesor profesor Juan ¿cuál era la pregunta? Los retos Los retos ¿qué has enfrentado? Los retos Bueno son muchos los retos Bueno primero a mí lo que me encanta es que estamos aquí con tres personas que hacen radio yo creo que la radio es la base de todo porque la base de la radio es la palabra y yo creo que el reto bueno un reto importante es en estos años que hemos estado luchando para concentrar nuestros derechos básicos a la palabra también pues han intervenido muchas tecnologías nuevas y esas tecnologías nuevas pues no son respetuosos con la palabra eso básicamente es el problema con esas tecnologías o sea su función es explotar la palabra es expropiarla y estoy hablando de internet ahora la inteligencia artificial lo que sea lo que salga de todas las grandes casas de desarrollo de tecnología que son ahora empresas inmensas que se están diversificando más allá de la tecnología de comunicación se están metiendo en otros rubros ¿no? de la vida no son tecnologías que existen realmente para para que compartimos la palabra o sea es como casi un efecto secundario de su de su forma de de hacer dinero pero no su objetivo en algún momento pues pensamos que por ahí podemos hacer algo ¿no? que por ahí tenemos que ver bueno de todas esas nuevas tecnologías que están llegando ahora pues estamos todos con nuestro celular sobre la mesa o sea eso no ha pasado antes ¿no? pues han cambiado o sea nuestra como práctica cotidiana nuestra vida nuestra forma de interactuar con las tecnologías de la comunicación pues ha cambiado bastante en estos últimos años y no va en buen sentido ¿no? y nosotros que estamos pues justo buscando estos límites también nos estamos dando cuenta las comunidades también ¿no? entonces la radio sigue otra vez porque pues su esencia es la forma como compartimos la palabra y estas otras tecnologías que son muy interesantes para los jóvenes que son o sea tienen cierta utilidad pero también tienen otros factores no tan positivas ¿no? no aportan a la vida comunitaria no aportan a la defensa del territorio etcétera entonces eso para mi es un reto fundamental para que tanto en las comunidades o en las comunidades donde sea vayamos identificando bien que es lo que queremos de estas tecnologías ¿no? ¿cuál es nuestro proyecto? y en la medida que tenemos claro nuestros proyectos de vida nuestros proyectos colectivos vamos a saber cómo lidiar con estas tecnologías ¿no? pero es un momento difícil es muy fácil distraernos con estas cosas todos los hacemos estamos a la mesa inclusive estamos ahí mandando textos a quien o sea es como ya ya estamos un poco dañados esas tecnologías nos están dañando nuestra posibilidad de compartir el espacio etcétera entonces es un reto porque son empresas muy grandes con mucho dinero saben desarrollar cosas que nos atrapan la atención que nos distraen mucho es lo que yo estaba pensando cuál es el último libro que leí y no hace tiempo que no termino de leer un libro ¿por qué? porque en este momento cuando normalmente leo estoy viendo noticias ¿no? de lo que pasa en el otro lado del mundo ¿no? digo ok también que estoy muy informado no estoy sobre informado porque es mucha información de lo cual no puedes hacer nada no te hace realmente no te da cómo aportar algo a tu gente querida ¿no? al lado tuyo tu familia tu comunidad etcétera entonces no sé tenemos que ver eso tenemos que ver cuál es nuestra respuesta ante eso hasta dónde estamos dispuestos a llegar cómo nos preparamos y yo creo que frente a esos retos pues sí estamos tomando medidas parte de esas medidas son pues capacitarnos informarnos aprender de esas tecnologías nuevas para también ver pues cuáles son sus potencialidades y también cuáles son los retos y los desafíos que representan ¿no? eso no voy a no voy a profundizar yo creo que eso para mí es la reflexión más importante y sí estamos en un momento muy muy importante en el caminar también de esas tecnologías de la información en donde para mí es un poco el tema de las radios como el el último será el primero ¿no? o sea lo que requiere mantener todo el pues toda la base tecnológica que ahora tomamos así como por algo normal es mucha energía es mucho mineral o sea es muchas cosas que a lo mejor en un futuro no van a ser tan fáciles de conseguir y probablemente lo que va a sobrevivir es la radio ¿no? y nosotros de MISOMATIC inclusive pues hemos estado desarrollando un proyecto de radio desde hace también muchos años porque sentimos que es lo único que nos garantiza una vida de comunicación en un desastre por represión política o sea como que sin la radio no somos nada y con todas esas otras tecnologías pues hay que ver qué pasa ¿no? pero hay que también ser muy escépticos y muy como pues pendientes ¿no? de cómo y cuándo y cuándo muchas gracias es tener muy presente que las tecnologías no son locales y cómo a partir de estos proyectos pues se van generando nuevas formas de utilizarla de reapropiarla y pues es muy bueno lo que nos compa antes de continuar quisiera agradecer a Casa Galván por recibirnos el día de hoy por prestarnos el espacio y por permitir este espacio de convivencia y también leer algunos comentarios que han dejado en redes sociales hablando de de tecnología primero Magdalena López nos dice feliz cumpleaños Tepe Ramos nos dice un abrazo a todos y que antes de este maravilloso equipo larga vida a redes Centro Cultural Yacuí nos dice saludos y felicidades nuestro reconocimiento desde Xochocla Morelos Edwin Leopoldo nos dice muchas felicidades amigos de Redes AC por estos 20 años un fuerte abrazo desde la selva amazónica del Perú Art Okinaz muchas felicidades que sigan los proyectos en redes y a todas les involucrar muchas felicidades Cultura Yaki nos dice felicidades que vengan muchos más años por celebrar Miguel de la Rosa nos dice increíble todo el trabajo y experiencia muchas felicidades a todas y a todos René Cotto nos dice felicidades saludos desde El Salvador y un reconocimiento a la importante labor que realizan Adriana Labardini nos dice mi reconocimiento a su compromiso creatividad y congruencia por la autonomía la libertad y la igualdad muchas gracias por sintonizarnos y por sus lindos comentarios ahora para ir cerrando me gustaría pues justo preguntarles si hay algún aviso o intervención que les gustaría compartir alguna reflexión final para que pues podamos quedarnos justo con ese sentimiento con esa felicidad de estar acá reunidos y pues siempre agradeciéndoles este espacio que dedicaron para estar aquí con nosotros y muchas gracias pues el primer reto y el máximo creo que está en este momento en el contexto político nacional en el que hay una institución que no sabemos qué va a pasar entonces me remota como a esa etapa en la que nacimos con SCT transitamos a SCT y ahora pues vamos a esperar a ver qué ocurre en lo que pasa eso este ahí en Oaxaca capital está la universidad eh autónoma Benito Juárez de Oaxaca cumple 60 años este año y pues hay una apuesta que la radio universidad que fue un medio muy importante en un contexto político de Oaxaca 2006 en el que la comunidad la comunidad citarina se apropió de la radio y bueno nos invitaron a realizar un foro que se va a llevar a cabo el 7 y 8 y ahí viene mi aviso comunitario te pedí permiso María este intentamos organizar un evento que conmemore esos 60 años pero recuperando ese lacito que nos une a la comunidad oaxaqueña entonces varios colegas y la radio universidad los invitamos para que el 7 y 8 de octubre se va a llevar a cabo un foro temático que va a hablar justamente de estos retos que tenemos ante este panorama político inmediato y muchas gracias y felicidades de tener cuenta a toda la comunidad de redes y que nos permitan seguir siendo parte pues creo que debemos comenzar a partir justo en esta reflexión de que avizoramos de posibles cambios en las políticas públicas que van a tener también una incidencia en nuestros territorios es importante no dejarnos es importante seguir acompañándonos seguir caminando juntos seguir construyendo estas otras incidencias estas otras realidades y como estamos de fiesta quiero invitarles también invitarlas a otra fiesta para quienes tengan la oportunidad estén cerca de Puebla de Cholula en el pueblo de Tlaxcalancingo también cumple 20 años una fiesta que nosotros le hemos llamado Xochipitzahuac fiesta de los pueblos y niños a donde concurren diferentes danzas gastronomía local productos del campo de la región y a donde también todavía tenemos el gusto de poder compartir parte de lo que nos queda de lengua de lo que nos queda de territorio de vida comunitaria entonces pues es una invitación que queda aquí también para que puedan ser parte y conozcan esta fiesta que bueno tiene también estos aires de autonomía igual que redes y bueno pues eso seguir caminando juntos con las gracias las chicas bueno entendiendo la frase de Peter de que los últimos serán los primeros quiero ser el último bueno quiero agradecer muchas veces también quiero felicitarles yo creo que bueno en estos más de 10 años que hemos estado colaborando siento que redes está muy fuerte ahora en un equipo de personas muy pues muy increíbles jóvenes y no tan jóvenes y y eso también pues habla mucho de pues sí de la calidad humana también de la organización de su compromiso de estar atrayendo y también formando gente que luego también salen y hacen otras cosas y ahora pues hay gente ex redes también en puestos muy interesantes haciendo cosas interesantes pero siempre casi casi todos y todas estamos colaborando todavía y y nada pues agradecerles por ese acompañamiento y también desearles otros 20 años y más de vida y de trabajo muchas gracias gracias no adelante bueno quise quedar al último porque quiero darle este obsequio a mis compañeros de redes desde la José Pantiletaliz que todo Mateo no sé si si me apoyas por favor a pasar por aquí para entregarles el obsequio como tesorero de la unión de cooperativas José Pantiletaliz y y pero antes decirles pues dentro de nuestros retos nosotros ahorita es más cercano que vemos es de lo que nos está dificultando mucho es hacer presencia en lo que es Ujijatá estamos muy abajo de lo que nos habíamos propuesto no hemos llegado ni siquiera a la mitad de lo que queremos y por qué quisiéramos hacer bueno si es muy complicado no hablar de que tienes un teléfono y estés conectado a la red pero yo no lo entiendo a veces eso como hemos caído acá pero bueno y este pero bueno finalmente es una herramienta que nos es necesaria o sea nos hizo necesaria pero lo que si entiendo es que es mejor darle oportunidad a Ujijatá y a TIC OMB en el uso de claro nosotros reflexionamos mucho así como aprendimos con redes y con quienes ya no estaban en redes y estuvieron en redes en su momento que muchos nos ayudaron también y les agradecemos también el tiempo que dedicaron a redes el hecho de pensar en qué es el internet sobre eso que decía ya y de qué es el internet qué nos traen qué de eso nos sirve que nos fue los indígenas mucho de eso y nos hace falta pero de pronto la avalancha de publicidad de todos estos medios es tan fuerte que caes porque caes ¿no? entonces reflexionamos mucho en cómo y para qué usamos el internet las comunidades indígenas y creamos y creamos un Iquicatac pero en un proceso que viene desde el 2016 del techo comunitario que hizo en Oaxaca desde ahí nos fuimos fortaleciendo para entender que no solamente era radio también hay otras tecnologías y supimos el somática comunizados de hecho pusimos un proyecto de telefonía móvil ahí en Coensala en una comunidad pero tan pronto supo la competencia pues puso una antena ahí y entonces alguien decía ya para que investigo si ya está resuelto el problema de la señal entonces pero Iquicatac lo estamos formando porque desde aquí queremos sostener a la radio la radio sabe que es una dificultad sostenerla hay jóvenes que quieren colaborar hay mujeres que quieren colaborar pero no hay recursos porque quieras o no siempre se necesita dinero para viajar para comer para comprarse algo siempre y entonces este modelo de operador móvil y virtual indígena comunitario es para sostener la radio y para darle a los más jóvenes y el 15% es para que los ayude a colocar Iquicatac entonces es un proyecto que consideramos con redes que es deníbulo porque no hace rico a una persona sino distribuye los recursos con las comunidades y da un mejor servicio lo que estamos ahorrando todavía porque se nos dificulta esta tecnología sin embargo hemos avanzado en cómo configurar ya sabemos qué es la TN y ya sabemos qué es este cómo el BDTI el 4G por donde las solicitudes están preparadas entonces nuestro reto es cómo hacer que sea WIC para las comunidades indígenas y poder ayudar entre comillas colaborar con las comunidades indígenas para hacer mejores proyectos de telecomunicación cristianos si un día pudiéramos tener nuestra propia reestructura ¿por qué no? pensar en eso entonces ese es un reto enorme y en radio pues quisiéramos tener más potencia quisiéramos ponerle más arte de Chacoyolo quisiéramos ser libres quisiéramos ser autónomos y ese es nuestro gran reto de trabajo que estamos dejando de las jóvenes y jóvenes que ya están en la sala haciendo radio trabajando hasta la fecha 10 10 jovencitas y jovencitos que están ahí trabajando y pues a mí me tocó el trabajo de venir acá pues quisiera que les traemos un regalo de este barrio gracias y bueno pues Mateo si les podías dar es un ratito levanta dice radio lo sepan xhsiae 91.3 TPM en agua en agua tomase guantepos esta radio y wiki catar la radio 12 aniversario y wiki catar tercer aniversario este 12 entonces este la tacita es que dice lo mismo wiki radio dos z pero también les trajimos un producto dentro de la casa que es el chitapish para la comida este es a concomi movido con chitito con chichita en los ganas super sabroso entonces si si nos sean los integrantes de redes por favor para que vayan a estar bien y con eso les deseamos muchas felicidades y que sean muchas 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 años más con ustedes y con nuestras y con nosotros muchas gracias 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 ¿está ¿está alguien? ¿está acabó bien se acabó no la acuerdo 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 queremos agradecer muchísimo a nuestros y nuestros colegios a Don Molly pues que ha sido un placer caminar tantas aventuras y procesos y pues justo las que vienen y pues bueno primero quisiera compartirles a nuestros compañeros que nos acompañan desde la transmisión que por favor no se desconecten porque en un rato más tendremos el gran estreno de la videocarta de Cheral es una pieza increíble entonces pues les invitamos mucho a quedarse estamos muy emocionados por este este trabajo tan bonito y pues nada agradecerles mucho al habernos escuchado habernos acompañado como bien decían redes son las personas los compañeros las hermanas los hermanos los procesos y pues justo que vengan muchas cosas más muchos sueños por cumplir y pues gracias les abrazamos mucho ojalá nos puedan seguir acompañando en esta gran celebración y les iba a dar un cariño de abrazo aplausos 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 aplausos